La Universidad Tecnológica Metropolitana cerrará su segundo proceso de inscripción este próximo 23 de junio, informó el rector Mauricio Cámara Leal, quien también invitó a los interesados a revisar el proceso en la página www.utmetropolitana.edu.mx. Al igual mencionó que esperan cerrar el segundo proceso con un registro total de 400 inscritos. Hasta el momento van poco más de los 150 y recordó a la población parte de la oferta educativa en el plantel. Hasta esa primera etapa tenemos casi 800 personas ya inscritas, bueno ya inscritas, pasaron el examen y ahorita lo único que hacen es escoger la carrera, en el perfil de la TCU o de la ingeniería. Tenemos gastronomía, hotelería, turismo, tenemos procesos industriales, tenemos todo lo que es informática, tecnologías de la información, software, redes, tenemos recursos humanos, entre otras. Cámara Leal dijo que en este ciclo escolar se encuentran en un periodo de austeridad, como cualquier dependencia de gobierno. Sin embargo, mencionó que sus programas educativos continúan a la vanguardia. Y en ese sentido hemos eficientado las finanzas, uno, pues reestructurando todo el tema de deuda que se dejó. Dos, pues eficientando los recursos prácticamente como en tu casa, ¿no? Cuando te vayas, apagas la luz, apagas los actos, cierras las llaves, reparas la fuga, etcétera. Eso es eficientar los recursos, ¿no? En ese sentido, pues la UTM está haciendo lo que tiene que hacer, está haciendo lo posible para no tener contratempos financieros este año. Con imágenes de Eugenia Valdés, Luis Guzmán, Notivision.